Antes de ir al baile La pisa buzarena me salvó Si no estaba muerto Ella no paraba de tomar Yo le seguí el tren No sé qué pasó Solo sé que al final de cuentas Tuve que pagar la vuelta Y la placa se me borró Y antes de ir al baile Como pisa buzarena Y después puedo tomar todo lo que quiera Antes de ir al baile Como pisa buzarena Y después puedo tomar todo lo que quiera Y que no se baile yo la quiero reventar Conocí una placa y lo pusimos a tomar Ella se tomaba todo lo que sea Y para no ser menos me puse a tomar igual La pisa buzarena me salvó Si no estaba muerto Ella no paraba de tomar La seguí hasta el fin No sé qué pasó Solo sé que al final de cuentas Tuve que pagar la vuelta Y la placa se me borró Y antes de ir al baile Como pisa buzarena Y después puedo tomar todo lo que quiera Y después puedo tomar todo lo que quiera Esta es una historia que a cualquiera le puede pasar La noche del terror Fatales La noche del terror No podía creer que era la misma cosa A los coro era una diosa Y a la luz del día Era espantosa La noche del terror No podía creer que era la misma cosa A los coro era una diosa Y a la luz del día Era espantosa No, no, no podía creer Que era hermosa esa mujer Baile toda la noche Y después la invité a tomar un café Y después la invité a tomar un café No puedo, no puedo, no puedo, no puedo creer Que noche es fatal Tanto hablar, tanto beber Que desilusión final A la luz Y después la invité a tomar un café Y después la invité a tomar un café No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo creer Que noche es fatal Tanto hablar, tanto beber Que desilusión final A la luz la vi después Decide el tren fantasma Creo que es La noche del terror No podía creer que era la misma cosa A los coro era una diosa Y a la luz del día Era espantosa La noche del terror No podía creer que era la misma cosa A los coro era una diosa Y a la luz del día Era espantosa ¡Vamos, Río! Es una historia que a cualquiera le puede pasar La noche del terror Muy bien la banda ¡Claro que sí! ¡Fotales! Solo para adelantados No sabe cómo hacer cuando la noche llega Quiere transformarse en sirena Bien saben que los globos salen cuando hay luna llena Es que les gustan los que son más chicos que ella Pero no saben que se va a meter Ellos escuchan música que es de otra generación Con Daddy Shanky cantan y bailan Con los patas les requiebra y menea Ellos bailan la plena y les gusta el ritmo del reggaetón Con Calle 13 cantan y bailan Y con la que te arranca la cabeza Ya están adelantados bailan la plena del 2010 No sabe cómo hacer cuando la noche llega Quiere transformarse en sirena ¿Quién sabe que los globos salen cuando hay luna llena? Que les gustan los que son más chicos que ella Pero no saben que se va a meter Ellos escuchan música que es de otra generación Con Daddy Shanky cantan y bailan Con los patas les requiebra y menea Ellos bailan la plena y les gusta el ritmo del reggaetón Con Calle 13 cantan y bailan Y con la que te arranca la cabeza Ya están adelantados bailan la plena del 2010 Con Daddy Shanky cantan y bailan Con los patas les requiebra y menea Ellos bailan la plena y les gusta el ritmo del reggaetón Con Calle 13 cantan y bailan Con la que te arranca la cabeza Ya están adelantados bailan la plena del 2010 ¡Arriba! ¡Muchas alegrías! 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 Para que no baile sola, ¡Los Fatales! Sola bailaba, a nadie miraba, era la chica ideal Todos morían por conquistarla, pero con nadie bailó Solo un ritmo infernal, se quería cambiar Tocando plena, y ella se puso a bailar Sola, 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 siempre bailaba sola Solo con la plena, contigo ella bailará Sola, 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 siempre bailaba sola Solo con la plena, contigo ella bailará Sola bailaba, a nadie miraba, era la chica ideal Todos morían por conquistarla, pero con nadie bailó Solo un ritmo infernal, se quería cambiar Tocando plena, y ella se puso a bailar Sola, 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 siempre bailaba sola Solo con la plena, contigo ella bailará Sola, 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 siempre bailaba sola Solo con la plena, contigo ella bailará Para que no baile sola Para que no baile sola Los Fatales No esperes más Acá están Los Fatales Anda a bailar Y en coro y en bicho, bicho, yo me convertí Cocodino soy Y en bicho, bicho, yo me convertí Cocodino soy Era la encargada de zoológico Pero parecía una modelo Y para poder verla seguido Haciéndome el bandido Estaba siempre escondido Con los escolares Entre una y otra vez Y de manicero Yo también me di trase Me excitaba ver Esa mujer Como a la tierra les daba de comer Me quería transformar en bicho Y poder clavarle los colmillos Y no me aguanto más En bicho, bicho, yo me convertí Cocodino soy ¿Cómo cantan ustedes? En bicho, bicho, yo me convertí Cocodino soy Sí, qué buena voces Se podría cantar ustedes Y vosotros bajar A ver las palmas arriba Se baila comúnmente así Se te va a mover el piso Va Sube Y en bicho, bicho, yo me convertí Cocodino soy Y en bicho, bicho, yo me convertí Cocodino soy Otra vez En bicho, bicho, yo me convertí Cocodino soy Y en bicho, bicho, yo me convertí Un cocodino soy Arriba Un aplauso a toda la banda de las pantallas Eso Se me dio que quiero enamorarme Voy por tu camino a la verdad No me animo y me cuesta decírtelo Que tus ojos son luz de verdad Tengo que vestirme de valiente Que si busco te voy a encontrar Sueño con el día de tenerte Y de esta no te vas a escapar Nena Te llegó la hora No le doy más vueltas Si el que busca encuentra Te voy a buscar Nena, no te apartes del camino Que yo quiero estar contigo Y aquí te voy a encontrar Nena, no te apartes de mi vida Como una buena revista A tu lado quiero estar Se me dio que quiero enamorarme Voy por tu camino a la verdad No me animo y me cuesta decírtelo Que tus ojos son luz de verdad Tengo que vestirme de valiente Que si busco te voy a encontrar Sueño con el día de tenerte Y de esta no te vas a escapar Nena, te llegó la hora Yo le doy más vueltas Si el que busca encuentra Te voy a buscar Nena, no te apartes del camino Que yo quiero estar contigo Y así te voy a encontrar Nena, no te apartes de mi vida Como una buena revista A tu lado quiero estar Nena, te llegó la hora Yo le doy más vueltas Si el que busca encuentra Te voy a buscar Nena, no te apartes del camino Que yo quiero estar contigo Y así te voy a encontrar Nena, no te apartes de mi vida Como una buena revista A tu lado quiero estar Eso No te apartes del camino Salgo de mi trabajo Y voy derecho a casa Y estos últimos días Yo no sé qué pasa Aunque me la labore un pie Eso a mí no me queda bien Un día voy a volar Y nadie me va a encontrar Yo tengo alma de pachanero Eso tiene que pasar Cuando me quiero aguantar Me pica el bichito nochero Ay, 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 ay Cuando llega la noche Y tengo que acostarme Y tengo que acostarme Tongo un monte de chuchito Para no volarme Si este bichito sigue aquí Ay, mamá, ¿qué va a hacer de mí? Un día voy a volar Y nadie me va a encontrar No me van a ver ni en figurita Eso tiene que pasar Cuando me quiero aguantar A mí me gusta la jodita Ay, 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 ay Bichito nochero Bichito nochero Te dejo las trompetas Un día voy a volar Que me vayan a buscar Yo tengo alma de pachanero Eso tiene que pasar Cuando me quiero aguantar Me pica el bichito nochero Ay, 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 ay Bichito nochero Ay, 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 ay Bichito nochero ¡Arriba! Aplausos Toda la noche Bailando nena Toda la noche Estoy de fiesta hoy Toda la noche Con tus amigas Toda la noche Solo te falto yo Conozco tus gustos No te hagas la loca Si con tus amigas Te cambias la ropa Para ir al boliche Con el look de moda Sabes lo que digo Y no es ninguna cosa Toda la noche Bailando nena Toda la noche Estoy de fiesta hoy Toda la noche Con tus amigas Toda la noche Solo te falto yo Conozco tus gustos Y quien te los banca Las cosas más caras La ropa de marca Vos sos re concheta No me bromes nena Si de día y de noche Te matas con la pena Toda la noche Bailando nena Bailando nena Toda la noche Estoy de fiesta hoy Toda la noche Con tus amigas Toda la noche Solo te falto yo Toda la noche Bailando nena Toda la noche Estoy de fiesta hoy Toda la noche Con tus amigas Toda la noche Solo te falto yo Y cuando te saca A bailar un mago Lo que te interesa Es garronear un prado Y si tiene goma Y te lleva a tu casa Aunque te acompaña Igual nunca pasa nada Toda la noche Toda la noche Bailando nena Toda la noche Estoy de fiesta hoy Toda la noche Con tus amigas Toda la noche Solo te falto yo Conozco tus gustos Y quien te los manda Las cosas más caras La ropa de marca Vos sos re concheta No me bromes nena Si de día y de noche Te matas con la pena Toda la noche Bailando nena Toda la noche Estoy de fiesta hoy Toda la noche Con tus amigas Toda la noche Solo te falto yo Alegría Los patales Percusión Apador 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 La orquesta estaba sonando Y la fiesta es lo mejor Todos tomando y bailando Una noche de color Nadie va a imaginar Que pasaría lo peor La pista se quedó oscura Y hay que prender el encendedor En lo mejor del baile En lo mejor del baile Vino el apagón Seguimos tocando Sí, sí, señor Seguimos tocando Madera y tambor Seguimos tocando En el apagón Apador 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 Sube Sube Quiero, quiero verte Mi amor Quiero verte En el apagón Quiero, quiero Verte mi amor Quiero verte En el apagón Quiero, quiero Verte mi amor Quiero verte en el apagón Quiero, quiero verte mi amor Quiero verte en el apagón ¡Eso! En lo mejor del baile En lo mejor del baile En lo mejor del baile Vino el apagón Seguimos tocando ¡Sí, sí, señor! ¡Uah! 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 La orquesta estaba sonando Y la fiesta es lo mejor Todos tomando y bailando Una noche de color Nadie va a imaginar Que pasaría lo peor La pista se quedó oscura Y hay que prender el encendedor En lo mejor del baile En lo mejor del baile En lo mejor del baile Vino el apagón Seguimos tocando Sí, 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 señor Seguimos tocando Madera y tambor Seguimos tocando en el apagón 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 ¡Eso! Quiero, quiero verte mi amor Quiero verte en el apagón Quiero, quiero verte mi amor Quiero verte en el apagón Quiero, quiero verte mi amor Quiero verte en el apagón ¡Arribó! En lo mejor del baile En lo mejor del baile En lo mejor del baile Vino el apagón Seguimos tocando Sí, sí, señor Arriba esas chocas A tocándome ¡Papagón! Bueno, a continuación Les quiero presentar La batería de Murga La Triada Con el aplauso de todos ustedes Que han compartido Su ritmo Con gloriosas murgas Del carnaval uruguayo Raúl, Lolito, Batata, amigos Que desde el año 2000 Que han acompañado Diferentes shows de los fatales Pero que en estos últimos CD Están integrando Algunas de las canciones Que he escrito En estos últimos tiempos Por eso Hoy está bueno Compartir este tema Que va dedicado Para todos los novios Y que lo queremos compartir Con todos ustedes Y arriba los fatales Vamos Llegaron los novios Y vinieron con los fatales Hay que bailar Que se casaron los novios Y los fatales Nunca paran de tocar Hay que bailar Que la fiesta tiene todo Hasta un colado Que nunca puede faltar Hay que bailar Que se casaron los novios Y los fatales Nunca paran de tocar Hay que bailar Que la fiesta tiene todo Hasta un colado Que nunca puede faltar Va sonando la batea Esta fiesta está de más Show en vivo Y discoteca Invitados a bailar Y la novia De tanto bailar Es seguro Se va a descansar Y el novio Le juro Ser fiel Se gana un premio En la luna de pie Hay que bailar Que se casaron los novios Y los fatales Nunca paran de tocar Hay que bailar Que la fiesta Tiene todo Hasta un colado Que nunca puede faltar Arriba Subtitulado por Jnkoil Hay que bailar que se casaron los novios y los patales nunca paran de tocar Hay que bailar que la fiesta tiene todo hasta un colado que nunca puede faltar Hay que bailar que se casaron los novios y los patales nunca paran de tocar Hay que bailar que la fiesta tiene todo hasta un colado que nunca puede faltar El niño que con sus discos a la pista hará bailar Viejos temas, corteñada, samba, arredo y coquillón Y la novia de tanto bailar, es seguro se va a descansar Y el novio le juró ser fiel, se gana un premio en la luna de miel Hay que bailar que se casan a los novios Y los pantales nunca paran de tocar Hay que bailar que la fiesta tiene todo Hasta un colado que nunca puede faltar Hasta en la ducha canto ahora, porque estoy con los pantales A mi madre la tengo loca, dice que no me aguanta más Y me manda a callar la boca, me pide que la deje en paz Cuando era chico me decía la gente que yo tenía que ser doctor Abogado, arquitecto, escribar, empresario tal vez contador Pero a mi tiene que entenderme, yo nací para ser cantor Y uno haciendo lo que le gusta, vive contento, vive mejor Que sí, que sí, que sí, yo canto hasta en la ducha Y si la gente me escucha, acá estoy con los pantales Que sí, que sí, que sí, si la gente está bailando Acá se sigue tocando, pantales marcha camión A mi madre la tengo loca, dice que no me aguanta más Y me manda a callar la boca, me pide que la deje en paz Cuando era chico me decía la gente que yo tenía que ser doctor Abogado, arquitecto, escribano, empresario tal vez contador No hay que dejarse dar pa' atrás, vos deja que le da girada Siempre hay que tenerse confianza, si no preguntarle al negro nada Que sí, que sí, yo canto hasta en la ducha Y si la gente me escucha, acá estoy con los pantales Que sí, que sí, si la gente está bailando Acá se sigue tocando, pantales marcha camión Toca la batera Toca la batera Patales Que sí, que sí, que sí, yo canto hasta en la ducha Y si la gente me escucha, acá estoy con los pantales Que sí, que sí, si la gente está bailando Acá se sigue tocando, pantales marcha camión Que sí, que sí, yo canto hasta en la ducha Y si la gente me escucha, acá estoy con los pantales Que sí, que sí, si la gente está bailando Acá se sigue tocando, pantales marcha camión ¡Arriba! 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 ¡Toca la batera! ¡Un aplauso, por favor! ¡Un aplauso, por favor! ¡Un aplauso, por favor! ¡Ahora sí, ahora sí, ahora sí! ¡A falta, camión! ¡Los pantales van sonando! ¡Arriba! A falta, camión, ya me voy cantando este nuevo ritmo es la sensación Con esta canción suena la batea Seguro estrenar la diversión Me fui pa' la milonga de diablo a conocer Todos esos boliches con onda y buen beber Curtidores amigos dijeron voy contigo Una noche soñada, una noche soñada pintaba que iba a ser En plena la diversión La falta de recursos El resto se maneja con esta cofradía Con esta cofradía era todo alegría Me tomé una cerveza, me subió a la cabeza Que de medio tuneque y la clave era volver Ahí pecaron borracho, copita de asaltante Un corzo a contramano, tenía en la cabeza Le dijo, puta, gordo Le dije, vengo a dieta Agüita y queso magro y no lo podía creer ¡A falta, camión, ya me voy cantando este nuevo ritmo es la sensación! Con esta canción suena la batrea Seguro es plena la diversión Si en todo este relato me falco alguna murga Si no las he nombrado le pido mil disculpas Pasa que nombrar todas es tan larga la lista Duraba la canción más que la vuelta ciclista La vi con Pomolandia, tocando a la tríada Dije, hay que hacer un gol, pero a falta, camión Y dije, la gran siete está plena, está divina Y llegamos a clavar la garra, te encanta y llega A falta, camión, ya me voy cantando este nuevo ritmo es la sensación Con esta canción suena la batrea Seguro es plena la diversión A falta, camión, ya me voy cantando este nuevo ritmo es la sensación Y me voy a hacer un gol, pero a falta, camión, ya me voy a hacer un gol, pero a la端 Y me voy a hacer un gol, y no me voy a hacer un gol, pero a la mitad A pata camión ya me voy cantando Eso Esto va dedicado para toda la selección europea Generación Sudáfrica 2010 Ahora cancha señores que ya llegó la celeste Ahora cancha señores que ya se viene Uruguay Ahora cancha señores que ya llegó la celeste Ahora cancha señores que ya se viene Uruguay Uruguay con vos siempre está la gente Con el corazón de color celeste Uruguay con vos siempre está la gente Con el corazón de color celeste La nueva generación también supieron vibrar Gritando todos los goles que nunca se olvidarán Los de Suárez y Cabán y cuando el mojo la picó La rompió Diego Porrán y el balón de oro Ganó, ganó Uruguay con vos siempre está la gente Con el corazón de color celeste Uruguay con vos siempre está la gente Con el corazón de color celeste ¡Eso! A toda la delegación ¡Para todo! ¡Pera! Sudáfrica mil vivencias para en un cuadro colgar Pulera, Godine, Scotty, Lugano es el capitán Cuchile, monopalito y pelado en el lateral Y el rusito con el gacha Al ritmo de guaca, guaca, guaca Uruguay con vos siempre está la gente Con el corazón de color celeste Uruguay con vos siempre está la gente Con el corazón de color celeste ¡Eso! A toda la banda la se le siempre igual Gracias por darnos tanta alegría ¡Habran cachas, señores! ¡Vamos, que vamos! ¡Vamos, que vamos! El canero solitario es un hombre casado Deja a su mujer sola y se acuerda del pasado Tiene como 40 pero se siente de 20 Sale con los amigos y que la noche reviente Bailando esta canción sentita identificado Moviéndote en la pista con los fatales al palo Únite a la bachanga que este trencito no cansa Y ahora a los fatales los vamos para bonanza Me gustan jovencitas que miran la bichetera Pero ella se sorprenden cuando ella le lo muestra Es flaquita y bien pobre no como la imaginaban Aunque dicen que el llanero siempre va montado en plata ¡Ja, ja, ja, ja! Pónete el antifán si te sentís un llanero Que todo importe poco y que la noche sea un sueño La vida es una sola, disfrútala todo el año Este es el buen consejo del llanero solitario Y con esta canción ya nos vamos despidiendo Todo el mundo bailando con la música volando Bailar con los fatales te resulta divertido Saludo a los presentes y con esta me despido Nos vamos con la espalda arriba va Eso Arriba ¡Toma! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!